Gracias al inicio Y ahorita discutimos eso Entonces ya va a estar en el histórico Es una especie de auxiliar ¿Cómo? O sea, cuando uno ve listo o algo así Sería una especie de auxiliar En ese momento es ese Pero después que llegue otro ya no va a ser Va a pasar la historia Sí, es como que tú tengas un registro Una clase que tiene la lista histórica y el actual Entonces, ¿qué vas a hacer? Sin pensar en esto Vas a agarrar y vas a decir Bueno, si voy a cambiar el actual Paso el actual al histórico y creo el nuevo actual Esa es la lógica Entonces lo que acabo de hacer Paso el actual al histórico Y ahora resulta y pasa que voy a poner el actual A apuntar a Al corrupción ¿De dónde saco las fechas que voy a poner ahí? Bueno, dijimos la fecha fi es la fecha actual Bueno, la fecha de inicio Bueno, ahí depende de la lógica de negocio que se está usando A lo mejor resulta y pasa que es la fecha de fin Del registro de la ruta anterior ¿No? O a lo mejor si las reglas Si los requisitos de la aplicación dicen Que los autobuses pueden tener periodos de tiempo Que no están asignados a ninguna ruta Entonces a lo mejor deberíamos llevar Poner aquí una fecha Y esa sí la podemos poner acá ¿Bien? En el que almacenamos Voy a poner un nombre completo, decente Para que se entienda lo que es eso Fecha Inicio Inicio Actual ¿Ok? O sea, es la fecha en la que comenzó las operaciones La ruta actual Si hago eso yo puedo decir Bueno, a lo mejor tengo otra funcionalidad Que dice saqué el autobús de servicio De esta ruta Por lo tanto cerré la ruta La pasé al histórico Pero actualmente no está en ninguna ruta ¿Ya? Entonces cuando realmente al final Lo asigne a una ruta Creo el enlace aquí Y le pongo la fecha de inicio ¿Vale? ¿Vale? Preguntas Fíjense que Una relación Una simple y vulgar relación Muchos a muchos Y bueno Con sus variantes Clase, asociación Uno a muchos de por medio Fíjense en todo el jugo que le hemos sacado Cuando uno modela Uno hace estos razonamientos Al vuelo Y la única forma de Lograr hacer estos razonamientos Al vuelo ¿Cuál creen que es? Entendiendo Uno entendiendo el problema Entendiendo las herramientas modeladas Entendiendo los conceptos que hay por debajo Practicar Practicarnos como no se imagina Por eso es que yo le doy el consejo Quizás ya lo dije Cuando estén en la cola del banco Sin hacer nada Mirando a los cajeros Mirando a la gente que atiende Mirando a los clientes Empiecen a soltar su imaginación Si yo tuviese que hacer un sistema Para este banco ¿Qué modelo de datos tendría? Y entonces empiezan a soñar Es la única manera ¿Qué hacer? ¿Están muy Vintos? O sea Emparentado Lo que es El modelo Con los requisitos O sea Miren que estar 100% ¿Todo? ¿Todo? Y se van a dar cuenta Con la relación Ingeniería de software Con la serie de datos ¿Ok? Ingeniería de software Es la que lleva la batuta Porque es la que define los requisitos Y nosotros Nuestra tarea Nuestro trabajo Es darles a ellos Un modelo de datos Que satisfaga esos requisitos Y que les permita almacenar La información que necesitan Ni más Ni menos Y que se las permita acceder De la forma más cómoda Posible Si nosotros No hacemos Un buen modelo de datos Ellos están en problemas Y si ellos No nos dan Buenos requisitos Nosotros tenemos que mirarlos Y decirles Ajá Y O sea Lo que me estás dando No está claro No me sirve Eso es lo que yo quiero que haga Sobre todo Quiero que en este curso Lo haga la gente Que no está viendo Ingeniería de software Porque se van a dar cuenta Que aquellos comunes Que están viendo Ingeniería de software Están viciados Tienen la idea En la cabeza Ya la entienden Ya la digirieron Por lo tanto Ellos pueden explicarla A su manera Como quieren Y desde el punto de vista De ellos Se entienden Pero la gente Que no está viendo Ingeniería de software Si se quedan así Como que No entienden Es porque ahí hay Algo malo En la comunicación Entonces por favor Los que no están viendo Ingeniería de software Apliquen un poquito Allí Del criterio Y ustedes son Digamos así Los que chequean De alguna manera Que lo que está ocurriendo En Ingeniería de software Este sucediendo bien ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Bien Yo realmente voy a Prefiero Creo que vale más la pena Que saltemos a un ejercicio ¿Bien? Voy a Muy rápidamente Vamos a tratar De salvar Este problemita Creo que ya Vendió los frutos Que tenía que atendir Y bueno Si sale algo interesante Lo discutimos ¿No? Obviamente Ojo con algo ¿No? Fíjense que Aquí estaremos trabajando A nivel de implementación O a nivel conceptual Fíjense en algo ¿No? Entre autobús y ruta Empezamos conceptualmente Terminamos a nivel de implementación Porque resolvimos detalles Y problemas de implementación Se da en cuenta De los dos niveles Conceptual Representa un concepto No me preocupan mucho Los detalles Me preocupa mucho Representar O transmitir De alguna forma Los conceptos Del dominio De negocio A nivel de implementación Ya me voy a detalles Con cómo me va a responder Este modelo de datos A esta pregunta ¿Me la responde o no me la responde? ¿Qué atributos necesito? ¿De qué tipo son? ¿Cuándo van a ser nulos Y cuándo no? ¿Sí me sigue? ¿Ok? ¿Es eficiente o no es eficiente? Ya ahí bajé A nivel de implementación La relación que tenemos Entre pasajero y autobús Aquí Es netamente conceptual En un sistema real De autobuses De transporte público Masivo No vamos a tener La lista De todos los pasajeros Que utilizan Este sistema Se dan cuenta Eso sería un suicidio Una locura Tampoco vamos a tener La lista De qué pasajero Se montó En qué bus Ojo En un sistema De transporte masivo Vayan y pregunten La línea de los chorros O la línea de la otra banda Lo que sea Si tienen un registro De los pasajeros Ellos sí tienen que tener Los registros Porque tienen una planilla Por si ocurre un accidente Por si Etcétera Vale Entonces dénse cuenta Que a nivel conceptual Nosotros sí decimos Bueno Los autobuses Los autobuses llevan pasajeros Los de la otra banda O los de Flamin No me importa A nivel de implementación Ya depende de la lógica De las reglas Por detrás En la otra banda No me interesa Qué pasajero En Flamin Sí me interesa Y entonces A nivel de implementación Lo voy a poner ¿Ok? Bien ¿Qué más hay ahí? A ver Fíjense Ah Miren La ruta Ahí dice que los pasajeros Tienen un origen Y un destino ¿Sí? Yo voy a asumir Que el origen Y el destino De los pasajeros Asumamos un país civilizado Que los autobuses Paran en las paradas Son las paradas De autobuses ¿Estamos de acuerdo? Las paradas De autobuses Son un atributo ¿De qué? ¿De los pasajeros? ¿De los autobuses? De las rutas De las rutas ¿Se dan cuenta? A ver Miren Ante la confusión Es buena idea Decirlo mentalmente En voz alta Las rutas son De los pasajeros Eso no tiene sentido Las paradas Son de los autobuses Eso no tiene sentido Los autobuses Pasan Por las paradas Los pasajeros Esperan Se suben y bajan En las paradas ¿Se dan cuenta? Si yo digo Las paradas Son de las rutas ¿Sí? El autobús pasa Por cierta Tiene una ruta Y la ruta En el fondo La define Las paradas Por las que pasa El autobús ¿Ok? La parada La parada Es un concepto Sí Podría tener una ubicación Podría ponerle Algunas características ¿Se dan cuenta? Fíjense en algo Yo puedo Y aquí empiezan Los problemas Representar esto De varias formas Voy a borrar Es que depende De qué es lo que se quiera De tu vida Tiene la ruta A nivel conceptual A nivel conceptual Quizás Yo podría decir Que bueno Tiene paradas Paradas Que son de tipo No sé Muchas No sé Ni siquiera Si esa notación Es completamente correcta Estoy simple O sea Fíjense en esto A lo que estoy llegando Uno dice Pero ¿Cómo sabe uno Si algo es Un atributo Dentro de una clase? O una clase En sí misma Esa pregunta Es muy común ¿Ok? Bueno Uno sabe que eso Que la parada No es un atributo Dentro de una clase Porque primero No interesa guardar En la base de datos Esa información Y segundo La parada En sí misma Puede tener Muchos otros atributos Adentro O sea Es una identidad Lo suficiente Es algo Es un concepto Lo suficientemente Importante ¿Se dan cuenta? Como para que merezca Su propia clase Una parada Tiene empleados No sé qué Ahí por ahí se puede Por ejemplo A lo mejor Si estamos refiriéndonos A una parada En la avenida Las Américas O lo que sea Lo mejor Pero si me estoy refiriendo A que la parada Es el terminal De pasajeros De Mérida O las del Prolebus Por ejemplo Es un muy buen ejemplo Entonces Allí la parada Merita Si le voy a hacer Mantenimiento A la parada O sea Si quiero llevar Toda esa información A lo mejor Es una entidad Papá Entonces Si yo pongo aquí La parada ¿Ok? Le pongo aquí Toda esa información Quizás Entonces uno dice Bueno A ver El empleado Que trabaja En la parada ¿Es una entidad O es un atributo? Es una entidad Es una entidad ¿Se dan cuenta? La fecha De construcción De la parada ¿Es una entidad O es un atributo? Un atributo Es un atributo Porque es algo Que pertenece Es inherente A la parada El empleado Puede trabajar hoy En una parada Y mañana en otra O pasado Puede estar trabajando En la boletería ¿Qué se yo? ¿Ok? ¿Qué relación hay Entre ruta y parada? La ruta tiene muchas paradas ¿Y una parada ¿Cuántas Ruta cero? Mucho No Una En el trole En el trole Varias Se planteaba Que supongan Que aquí está Ejido Y aquí está Toda la línea De paradas Hasta llegar a la hechicera Quizás algún día Antes de que no ¿Ya? Yo creo que Esa es más optimista Que la tuya ¿Eh? ¿Qué es lo que ocurre En transporte Cuando uno hace Transportes masivos? No tiene sentido En muchos casos Tener a todos Los autobuses Recorriendo El lazo completo ¿Sí me sigue? ¿Cuándo Pequeña puesta? No Algunos Si recorren El lazo completo Porque hay gente Que va elegido El hechicero Punto Pero en promedio Ellos hacen estudios Esto es ya Fuera de tópico ¿No? Y ellos agarran Y dicen Bueno Voy a tener Tantos autobuses Y el ¿Cuántos? Depende De simulaciones De estadísticas Etcétera En la ruta completa En el lazo completo Y voy a tener Tantos autobuses Entre este lazo Y tantos en este lazo Tantos en este lazo Y a lo mejor Tengo un lazo Que hace Esto Y entre Todo esto Obviamente Todas esas rutas Que estoy definiendo Comparten Paradas Entonces Una parada Tiene muchas Rutas Es compartida Por muchas Rutas ¿Ya? Este problema Se resolvió Por cierto Lo resolvimos En una En una de las empresas En las que yo trabajaba Pregúntenme Si hasta la fecha Están usando el software Y esta se la digo ¿Ahora no? ¿Ahora no? Si No 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 No